Esto está de verdad, de verdad, a otro nivel, oíste, está bien bonito, está bien chévere, y lo importante de todo esto, señor, no me gustó, está chévere. Oye, yo tenía pensado y la Disney, yo también, pero yo acabé el dinero, ya yo no tengo, yo me fui el púa, las cosas que me vendieron, todo se fue los 2000. Los regalos de Navidad, todo eso se los fue, pues mira, en Arecibo, mira, mira, ¿quién conoce esa entrada? Esa es la entrada, esa es la entrada, es la que ustedes conocen, pero mira, esta es en Arecibo, gente, así que de verdad, de verdad, lo estamos exhortando a que visiten aquí. Esto de verdad era una cosa normal, en los tiempos de nosotros, cuando eran los chamaquitos, esto era normal. En todas las urbanizaciones, en todas las urbanizaciones decoraban, ponían bombillas, pero con los años, eso ha ido decayendo, entonces esta gente, esta familia, se pusieron de acuerdo, e hicieron que esto pareciera como un parque, pero en cada casa, hicieron un motivo como de diferentes películas, que se yo, Space Jam, Mickey, Frozen, como yo digo siempre, un sinnúmero, un sinnúmero de películas, como yo digo siempre, pero mira, estamos agradecidos, porque finalmente, ya estamos trabajando con la emisora Amagi, así que nos están viendo desde ahí. Y estamos super, super, mira, desde ahí, desde ahí, ustedes nos están viendo, mira, esto no ha parado de carro, gente, y esto es un lunes, esto es un lunes suavecito, y esto no ha parado de carro, de verdad que dieron el palo a esta gente. Así que ya ustedes saben, Dianche Barber y sus instrucciones en el mundo mágico de Arecibo. Dianche. Están chulitas, 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 hay de cars, de los siete enanitos, de mensajes positivos, de, ¿cómo es que se llama esto, Dianche? Ensayado. Ensayado con mensajes positivos, hay mucha gente viniendo, debe de haber gente bien contenta porque hayan venido aquí, deben de haber otra gente que no esté tan contenta porque se le está llenando la urbanización, pero nosotros vinimos con calmita, no hay basura, no hay nada, la gente se está comportando súper bien, así que. Y lo más brutal de esto, mira, esta es de los Minions y tiene musiquito, o sea que hay casas con música, hay casas... Entiendo yo que es desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, porque nos dijo una vecina que hay personas que recogen los inflables para que no se los lleven y todo eso, o sea que así como está lo bueno, está la maldad también, pero entiendo que están desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, este, prendido y además que imagínate, es innecesario tener las luces prendidas si de madrugada, ¿me entiendes?, porque de madrugada no va a venir nadie y está costando la energía de la luz, ¿me entiendes?, o sea que el bill le va a llegar un poquito alto, así que pues parece que están tratando de controlar eso y están desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, así que ya lo saben. Mira, corillo, estamos aquí frente a esta casa, aquí el motivo es op, el que no ha visto la película, yo no me voy a poner a explicar eso ahora, ya ustedes deben saber que es op, aquí estoy sin instrucciones, hay unos detalles gente, hay unos detalles que los vecinos, ¿verdad?, nos han contado que se está metiendo demasiadas, demasiadas personas en el fin de semana y ellos no esperaban el auge, ¿verdad?, que viniera tantas y tantas personas a visitar aquí en Arecibo, que los vecinos se están quejando de que cierran la calle, de un montón de bochinche gente, pues, ¿qué vamos a hacer?, esto era una cosa que era natural para los tiempos de nosotros, pero ellos no sabían que tampoco que iba, ¿verdad?, a través de ese auge. No los hicieron con ese motivo de que se llenara, si lo hicieron contramano, vamos a hacer esto bien bonito, esto no se hace mucho tiempo, hablaron con los vecinos y se pusieron de acuerdo, pero en las redes sociales, que ustedes saben que tienen un poder increíble, o para cosas buenas y para cosas malas, así que parece que le empezaron a dar este follow, todo el mundo, todo el mundo a compartir, todo el mundo a compartir, y cuando vinieron a ver, bueno, van a ver las fotos ahora, van a ver las fotos ahora, para que ustedes vean cómo se llena esto un fin de semana gente, demasiada, demasiada personas, entonces otra cosa que nos han dicho los vecinos, otra cosa que nos han dicho aquí los vecinos en Arecibo es que pusieron un horario para eso mismo, para que tú sabes, porque se forma un tapón, pues pusieron un horario de 6 a 9 más o menos para apagar las luces, ¿qué pasa?, que como esta urbanización no es privada, pues la gente entra, ellos tienen que apagar sus luces, y me dicen que hasta malos le han hablado, que está difícil la situación, pero como quiera, a ver, a nosotros vinimos hoy a disfrutar y vimos todo, o sea, estamos en proceso de verlo todo, tranquilito, con calma, como les hemos dicho, no sé, en el fin de semana, pero ahora mismo la gente está pasando, bien poca gente anda a pie, la gente está pasando en carro, como en una calle, que entiende, que entra por un lado y sale por otro, con calmita, la gente, que también les voy a poner un videito ahora, están con calmita, y si no quieres pasar trabajo, pues mira, ven un lunes, ven un martes, ven un miércoles, porque definitivamente los weekend está demasiado, demasiado lleno gente, así que ustedes saben, a ellos les da igual que vengan o no, me entiende, porque ellos no se están lucrando con nada de esto, como les dijimos ahorita, nadie está vendiendo pinche, nadie está cobrando la entrada, nadie se está lucrando, nadie tiene un pote en la puerta para que le den dinero, me entiende, así que ellos les da igual, como quiera tienen la navidad por dentro, y eso es lo importante, así que, así que seamos conscientes, puerto rico, vamos allá, seguimos aquí desde adhesivo. ¡Gracias! 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 oye de verdad tengo que felicitar a estas personas hicieron un excelente trabajo como les dije ahorita está viniendo demasiada personas gente, demasiada personas y están teniendo problemas pero de verdad de verdad, darte la oportunidad de venir aquí a Recibo porque la vas a pasar súper bien la he pasado con mi familia súper bien como dije ahora en familia que mejor que con la familia completamente gratis, no se está cobrando un peso esto es completamente gratis no se están buscando un peso gente, de verdad la he pasado súper bien así que si quieres venir aquí a Recibo te recomiendo que vengas lunes, martes o miércoles porque se está llenando demasiado gente, demasiado y están teniendo problemas con otros vecinos que imagínate de tener una calle que no visitaba mucha gente te lleguen 10.000, 15.000 personas un día demasiado pero puedes venir un lunes de verdad te lo recomiendo lunes, martes yo vine hoy lunes y de verdad te lo recomiendo a José Rado de verdad pasándola súper 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 bien con la familia hacen intruso está súper duro esto bonito bueno como es que se llama las intenciones que tenían los vecinos se unieron hicieron algo bien bonito y nosotros estamos aquí diancho vamos allá chau y Gracias por ver el video Gracias por ver el video